¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al SEO del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy tenemos que hablar de que ha comenzado la Euroliga. ¡Comenzamos! Y estamos aquí Pablo en el primer vídeo oficial de la Euroliga 2022-2023 y hemos tenido partidos bastante interesantes y nos ha dejado, bueno, una jornada con bastantes cositas, ¿no? Muy buenas sensaciones, ¿no? Muy buenas tardes y muy buenas sensaciones. Primero de todo, saludar a la gente. La verdad que sí, ¿no? Primer vídeo ya hablando de algo sucedido, ¿no? En las canchas, en las canchas, en los pabellones de toda Europa. Porque la verdad que habíamos hecho previa, habíamos ya hablado un poquito de vez en cuando, dado unas pequeñas pinceladas, ¿no? De la Euroliga, pero esto ya ha empezado el Fuego Real, Carlos. Como también ha empezado la campaña del show del básquet para llegar a mil suscriptores antes del 15 de noviembre. Exacto. El 15 de noviembre tiene que ser, digamos, el día límite para llegar a mil... Bueno, a ver, si no se llega, pues esto no vamos a dejar de subir vídeos si no llegamos, esto es así. Pero, hombre, nos haría bastante ilusión, así que si te gusta el vídeo, has visto varios, este te ha gustado, suscríbete si no estás y comparte, comparte el vídeo. Estos chavales se hablan de baloncesto. Claro. Echale un ojo, échale un ojo. Así que nada, Pablo, vamos a hablar un poquito de la jornada, de qué ha dado de sí, vamos a hablar un poco de los partidos, ¿no? No vamos a dar datos muy concretos, sino vamos a comentar un poquito de la jornada por encima y de lo que nos ha parecido lo más destacado, ¿no? Sí, un poquito las claves, ¿no? Como he dicho, pequeñas pinceladas. Vamos a analizar un poco puntos clave de la jornada en prácticamente todos los partidos. Vamos a nombrar todos los partidos y en algunos vamos a ahondar especialmente como el primero de todos, Carlos. ¿Cuál es el primero de todos? Como no podía ser de otra manera. El primero de todos va a ser el duelo español, ¿no? Ese Baskonia-Valencia que se lo llevó el Baskonia 81-71. A mí me gustaría destacar que Mumbrú quizás sacó como un plan defensivo enfocado a los exteriores, ¿no? Al final Baskonia ha demostrado tener quizás mayor talento en la línea exterior que la interior, ¿no? Entonces yo creo que Mumbrú se basó un poquito más en la defensa hacia esos exteriores, pero se olvidó de que dentro estaba un tal Kotsar, ¿no? Que se hizo 21 puntos y 9 rebotes y yo creo que esa fue una de las claves, ¿no? En cuanto al planteamiento. Luego también le sumas en Baskonia a un tal Darius Thompson, ¿no? ¿Quién no quiere un Darius Thompson en tu equipo, no? Un tío que te distribuya el equipo, que te haga de todo, ¿no? 11 asistencias se hizo el tío, no está nada mal. Y lo único, Pablo, que a mí me gustaría resaltar que yo creo que no fue un buen partido de Baskonia. No fue mal partido de Baskonia, pero tampoco creo que fuesen extremadamente superiores y fuese una victoria de estas que son súper, súper merecidas, ¿no? Por así decirlo. Eso sí, a Valencia le falta todavía bastante. El tema roles quizás a mí yo creo que me falla un poco todavía y le faltó muchísima claridad en ataque. Sí, son dos proyectos nuevos, ¿no? Digamos que hay muchos jugadores en ambos equipos, bueno, muchos, varios jugadores en ambas plantillas que continúan del año pasado, pero el hecho de cambiar el entrenador tanto Valencia como Baskonia hace que sean dos proyectos prácticamente nuevos, pero sí que es cierto que yo no veo punto de comparación entre ambos. Creo que el proyecto de Valencia está mucho más verde todavía que el de Baskonia y que creo que le va a llevar más tiempo adaptarse tanto a la Euroliga como a los jugadores adaptarse a las ideas del entrenador. Pero, por ejemplo, los dos primos en ACB los han solventado bastante bien con dos victorias, cero derrotas, con lo cual lo importante para Valencia es seguir compitiendo, seguir ganando especialmente en ACB y todo lo que se pueda en Euroliga hasta que los jugadores se adaptan un poco a la idea y a lo que quiere Alex Mumbrou. A mí sí que me gustó el partido de Baskonia, Carlos, porque me pareció que fue un partido muy serio en el que tuvieron de todo. Es decir, tuvieron un buen arranque, pero sí que es cierto que luego tuvieron un momento de bajón en el que Valencia se llegó a poner por delante con cierta holgura, cuatro, cinco, seis puntos, no recuerdo exactamente, pero fueron capaces de volver a dar la vuelta a la tortilla e irse con cierta ventaja al descanso. Después, ¿qué ocurrió? Que fueron capaces de administrar esa ventaja. Sí que es cierto que Valencia en algún momento se apretó como no podía ser de otra manera en Valencia, en la Fonteta, además. Pero llegó un momento, el momento, Carlos, Darius Thompson. Creo que Kotsar hizo un partido muy completo durante todo el encuentro, que es merecedor del MVP, eso es, porque la regularidad a lo largo de todo lo que duró el partido, de los 40 minutos de partido, pero Darius Thompson, nueve puntos, once asistencias, fue sensacional. Fue lo que es jugar con un base de verdad en tu equipo, Carlos. En los minutos finales, Darius Thompson puso el balón donde le convenía a Vasconia, fue capaz de jugar a 24 segundos cuando le interesaba a Vasconia, jugaría más lento. Pero manejó el ritmo del partido a su antojo y eso ya llegó incluso a desquiciar un poco a Valencia Basket. ¿Qué sucede? Que yo me acuerdo del año, digamos, del Vasconia Wade Baldwin, ¿no? El año pasado. A mí Wade Baldwin me parece un jugador tremendo, me parece un jugadorazo exquisito, pero no es Darius Thompson ni por asomo. Me parece que Darius Thompson, a nivel anotador, a nivel superestrella, marketing, vende menos, bueno, jugaba en Eurocup el año pasado, pero me parece que es un jugador, un base, como la copa de un pino, y que es muy importante para, digamos, su equipo porque hace mucho mejores a sus jugadores, a sus compañeros, cosa que Wade Baldwin no lo hacía, las cosas como son, no lo hacía. Sí, sí, Wade era más individualista, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, ya lo dijo el propio Darius Thompson, ¿no? En Twitter dijo, I love team basketball, ¿no? Me encanta jugar en equipo y la verdad que esa es la sensación que generó Vasconia, ¿no? Con Darius Thompson en pista de que eran un auténtico equipo y que la verdad, Thompson es un gran líder y un director de juego bastante bueno para Vasconia y en general han hecho, bueno, si el fichaje de, por ejemplo, Marcus Howard es bueno, el de Darius Thompson yo creo que está infravalorado, ¿eh? Sí, fíjate, Marcus Howard, es que quería decirlo porque hubo un ataque entre estos últimos ataques de Vasconia en los que jugaron muy largo, lento, tratando de administrar la ventaja gracias a Darius Thompson, hubo un ataque en medio de todos estos en los que el balón no pasó por las manos de Thompson. Lo administró un poquito entre Guiedraitis, luego Howard, y fue un desastre, se aceleraron, es decir, digamos que la diferencia entre cuando el balón pasó por las manos de Darius Thompson a cuando no pasaba por sus manos era flagrante, era tremenda, con lo cual le da más mérito todavía al base estadounidense con pasaporte italiano por matrimonio de Darius Thompson, sí señor. Sí señor. Y Pablo, pasamos a la derrota del Barcelona en el Palau ante el Olympiacos, vaya partido de Olympiacos de los de Barçocas. Poco a ponerse serios, ¿eh, Carlos? Poco a ponerse serios, sí, 70-80 ganó el Olympiacos, como digo, gran partido de los de Barçocas ante un Barça que la verdad no puede generar más dudas a día de hoy. Es un Barça que genera muchísimas dudas, por ejemplo, las nuevas incorporaciones, ya lo hemos comentado, el tema de la paciencia con Satoransky, Kalinic, Veseli, pero es que todavía no están rindiendo. Hubo un momento, bueno, yo creo que el momento clave de Satoransky fue cuando falla el mate, tío. Cuando falla el mate, el Barça estaba en un momento al alza, el momento que parecía que podían remontar, te falla ese mate y era el típico mate que levanta el palau, que levanta el ánimo y todavía no se le ve metido, tampoco se le ve concentrado, no sé si es que tiene resquicios todavía de esa lesión del Eurobasket con la República Checa y lo mismo pasa con Kalinic, que no se le ve dentro de los esquemas y Veseli no está siendo ese interior providencial que tanto se espera, o ese interior que ya era en Fenerbahce, muy determinante ahí abajo. Sí, yo creo que Veseli físicamente no es el de sus mejores años en Fenerbahce ni cuando se fue a la NBA, donde tampoco triunfó, pero donde previamente sí que había hecho méritos en Europa para ir, para dar el salto al charco. A mí el Barça me genera dudas, dentro de esas dudas sigo llamando a la paciencia, tiene que adaptarse el equipo, Higgins prácticamente era su primer partido de la temporada porque jugó las semifinales de Supercopa pero la final no la jugó, en fin, hay un plan establecido con Higgins y vamos a ver cuál es y cuánto juega en ACB, cuánto juega en Euroliga. Creo que echan muchísimo de menos a Mirotic, Carlos, ¿por qué? Porque por los puntos que anota, por las faltas que provoca y por los espacios que genera para los demás, el hecho de tener a Mirotic y que tenga que estar con uno o incluso dos defensores pendientes de él. Y es que diría que incluso a nivel scouting el hecho de tener a Mirotic ya hace que el equipo rival estudie menos a los demás. Mirotic es prácticamente todo para el Barcelona, con lo cual yo llamaría a la paciencia y cruzaría dedos para que Mirotic llegase lo mejor posible cuando regrese de la lesión que no sabemos cuándo va a ser. Un poquito la misma dinámica que en el partido de lo que he dicho con Vasconia, Carlos, con Olimpiakos, Besenkov, MVP del partido, ¿por qué? Por su consistencia y regularidad a lo largo de todo el partido, 20 puntos, 7 rebotes, si no me equivoco. ¿Qué ocurrió? Que el héroe, la persona de la que todo el mundo hablaba cuando acabó el encuentro fue Larenzakis, el griego que jugó el Eurobasket con Grecia, 0 puntos primer cuarto, 0 puntos segundo cuarto, 0 puntos tercer cuarto, 12 puntos en el último cuarto con 4 de 4 en triples, casi nada en la parato, Carlos. Pero ¿y qué triples fueron, Pablo? ¿Fueron triples de estos al más puro estilo McFadden, ¿no? Se podría decir desde lejos. Lo dejamos ahí. Eso es que Larenzakis se puede decir que apareció como Moisés entre las aguas, ¿no? Abre las aguas. ¡Ojo, eh! Me ha gustado esa referencia, sí señor. Y bueno, en Barcelona, yo diría que falta muchísima armonía en ataque, muchísima compenetración, muchos esquemas y la sensación, Pablo, de que es un equipo, la sensación de que es poco equipo, de momento, que no está todo engranado todavía, tiene un trabajazo y así que vicios por delante y de momento, como hemos comentado, las sensaciones son malas. Sí, pero esto no es cómo empieza, es cómo acaba y de hecho, el Barça siempre empezaba muy fuerte las temporadas y luego ya hemos visto cómo ha acabado las dos últimas, con lo cual, vamos a darle paciencia porque el equipo, los nombres, ahí están y ya no solo los nombres, Carlos, es que se ha demostrado que pueden jugar, que pueden llegar a finales de Euroliga, a Final Four, o sea que con Jassi Kevich en el banquillo, o sea que es que las dudas tienen que ser en torno a otras cosas, pero no en torno a si la calidad de los jugadores es suficiente o si la capacidad del entrenador para hacer rendir a este equipo es la necesaria porque yo creo que de eso no debería haber dudas al menos por ahora. No, no, por ahora no. Y Pablo, pasamos al Real Madrid que se llevó la victoria ante el Panathinaikos. Qué partido duro, eh. 78-71, sí, 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 sí. Partido muy duro para los de Chus Mateo ante un equipo también muy duro, ¿no? En todos los aspectos les costó muchísimo sacar el partido adelante. El Madrid, yo diría que faltó bastante claridad en ataque en comparación a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? En este inicio de temporada y les faltó, yo creo, bastante movimiento de balón y de hacer un poco la guerra menos por su cuenta, ¿no? A los jugadores. Pues sí, la verdad que contra un Panathinaikos en el que solamente está con respecto a la plantilla del año pasado, Papajanis, la verdad que me gustó mucho Panathinaikos. Fue una roca muy dura, fue un hueso muy duro de roer para el Madrid y la verdad que si esta es la dinámica que va a adoptar Panathinaikos esta temporada, yo creo que estamos ante un equipo que va a dar guerra a los grandes, seguro, y que va a ser muy difícil sacar victorias de su cancha, de lo haka. Por comentar alguna cosilla, yo creo que el Madrid sacó una victoria de oficio, como se suele decir, se bajó al barro y logró sacarlo adelante y me gustó bastante dentro de que tuvo tramos un poquito donde me generó más dudas, Musa. Musa, la verdad que para ser su regreso a la Euroliga, por si alguien tenía dudas de si en Euroliga iba a rendir, yo creo que Musa supo entender durante varios momentos del partido lo que necesitaba a su equipo y esto es importantísimo y se vio que Chus Mateo le sigue dando galones y las llaves del equipo en los momentos importantes, es decir, que no es cosa solamente de la CB, que Musa ha venido aquí para ser importantísimo. Sí, sí, sí. Y también Pablo, Chus Mateo le está dando muchísima importancia a Gavidec en este inicio. A lo mejor yo creo que fue el jugador con más minutos, no sé decirlo exactamente, pero estuvo muchísimo rato en pista y se nota, porque es el típico jugador para estos partidos, para los partidos duros, para los partidos físicos, Gavidec siempre va a estar ahí y ojo Pablo, ya hablando del Madrid y metiéndonos aquí un poco, que lo de Campazo parece ya muy muy cerca y sería un bombazo, es que no nos lo podemos imaginar. Sí, se ha hablado de Partizán, sí, se ha hablado también de Partizán, aunque las personas que más saben de esto dicen que les cuesta mucho ver a Campazo en otro equipo que no sea el Madrid en Europa, aunque dicen que lo más, digamos, el mayor problema está siendo el tema económico, que se muestran muy rígidos ambas partes en la negociación, pues supongo que Campazo querrá cobrar bastante porque todavía le debe dinero al Madrid, querrá, digamos, que el Madrid suelte la pasta o perdone pasta con respecto a la cláusula de salida. Bueno, pero seguro que llegan a un encuentro, a un entendimiento y que Campazo yo ahora ya sí que creo que dentro de poco lo vamos a tener jugando en el Madrid y esto ya va a ser... Vamos, la bomba, eh. Pablo, pasemos a hablar un poquito en lo del resto de equipos. A mí me ha gustado muchísimo el partido de Mónaco, victoria contra la Virtus de Escarelo 63 a 66, a 83, partido muy serio, ¿no? De Mónaco con un Mike James Pablo 26 puntos dando la sensación de ser un jugador como todavía más maduro, ¿no? Jugando para sus compañeros, haciendo cosas que no le habíamos visto porque al final ha sido siempre un jugador muy individual, ¿no? Muy suyo y ahora pues está viendo como un salto de calidad en cuanto a la mentalidad del jugador. Además de que reparte muy bien para sus compañeros durante todo el partido, un martillo pilón, vamos, que es que metía triples metiendo canastas imposibles porque las canastas que mete Mike James no son fáciles, Por así decirlo. Y en Virtus Pablo muchas dudas, ¿no? En este inicio muchos jugadores que quizás falta que den ese paso adelante, ¿no? Jugadores como Daniel Hackett también me ha faltado bastante de él y Felundberg la verdad me ha gustado bastante, yo diría que ha sido el mejor de la Virtus pero luego por ejemplo Jordan Miki ha fallado bastante, son jugadores que tienen que dar un pasito adelante y vamos a ver, es el primer partido, calma, que la Virtus tiene gran equipo, gran plantilla y tienen al Mago Escario a los mandos, ¿no? Sí, yo estuve a punto de poner a Mike James como MVP en mis predicciones porque tengo mucha fe, creo que ha encontrado, lo dije, ha encontrado su sitio en este mundo y en Mónaco o al menos esa sensación da, Sasha Bradovich me parece que está gestionando el año pasado lo gestionó bastante bien y parece que va por la misma línea este año de gestionar muy bien todo lo que es la cabecita de Mike James porque si lo tienes centrado y contento es de los jugadores más peligrosos de toda la Euroliga y te puede dinamitar cualquier partido. Era un partido que yo se me presentaba como entre dos equipos con grandes fichajes, con grandes nombres y a los que situaba en un escalón muy similar, digamos en una tier una tier list los ponía en el mismo escalón y creo que Mónaco ha demostrado que está para grandes cosas este año. Mónaco yo creo que ir a Bologna y ganar como ha ganado jugando Mike James genial pero Cobo también genial y en equipo fantásticamente bien compartido muy bien el balón y con un mal día de Jordan Lloyd que cuando lo tenga bueno cuidado. Entonces yo sinceramente a Mónaco lo ponía en el mismo escalón que la Virtus ahora de momento sinceramente creo que Mónaco se ha merecido y se ha ganado estar en un escalón por encima de la Virtus yo creo que la conclusión que sacó de este duelo aunque es todavía muy pronto es que Mónaco puede ser más equipo más hecho que la Virtus al menos durante un largo tiempo. Sí, sí, sí y lo que has dicho es que Mónaco no es solo Mike James obviamente Mike James es la cara del equipo pero jugadores como Helio Cobo un día te puede meter 30 y se va a casa porque es un jugador que tiene unos recursos tremendos para tanto meter de 3 como para generar sus propios puntos y sus propios tiros y luego tienes por ejemplo también a Jordan Lloyd que como has dicho no fue su día pero también aporta muchas cosas por ejemplo Don Tahol John Brown Don Tahol te vendo a Alfa Diallo también partidazo a Dan Borman es que al final John Brown es que el equipo es muy completo y da la sensación de que es el típico equipo que va en modo apisonadora de momento en este inicio de temporada luego cuando los equipos ya se vayan ajustando y tal veremos pero lo que parece es que es el típico equipo que quizás se subestima a principio de temporada y que ahora parece pegar el boom temprano se ha puesto pelo Mormon se lo quería preguntar a la gente el tío estaba calvísimo el año pasado y ahora tío tiene el pelo así con la barba y digo ¿quién es ese gacho? y digo yo también me ha costado me ha costado reconocerlo y he dicho pero este tío es Mormon macho me cago en la leche la verdad que me sorprendí ayer viendo el partido dije pero este tío ¿quién es? ¿quién es este tío al que le están llamando a Adrian Mormon? hasta que le enfocaron en primer plano y dije hostia es que es Adrian Mormon tal cual y también tremendo Montellunas es que Montellunas también hay sabiendo titular a mí Montellunas me encanta también de cuando estuvo en la NBA pensaba que decías que se había puesto también pelo Montellunas no sería de tracar vamos a terminar vamos a Turquía vamos a Turquía bueno jugaron en Alemania pero vamos con un equipo turco esto es tremendo esto es tremendo vamos a Turquía no vamos con Fenerbahce porque hizo un absoluto partidazo contra el Bayern Munich 74-62 y la verdad muy buenas sensaciones de los de Itudis me gustó mucho Pablo el trío de Wilbekin Calaces y Hayes Davies a mí la pareja Wilbekin Calaces me parece que está perfectamente compensada porque Wilbekin es como el dos anotador y Calaces es como el director de la orquesta la verdad me gustó muchísimo y Hayes Davies por dentro me gustó bastante también luego ojo Carson Edwards yo creo que todavía está adaptando si no se le vio un poco fuera le costaba un poco jugar sin balón parece que sin balón le cuesta muchísimo y tampoco es capaz de encontrar esos tiros liberados que al final es su especialidad pero bueno de momento calma porque también falta por ejemplo Bielica y se hacen este partido con todavía el bajo nivel de Edwards y faltando Bielica vamos a ver porque a mí las sensaciones que me dejan son muy buenas si vamos a ver si lo de Wilbekin no es nada que parece que se lesiona un poquito me gustó muchísimo el partido de Calates me pareció que además es que logró meter dos triples liberados con lo cual eso siempre convierte a Calates es que si Calates hubiese tenido un poquito más de mano no mucho más pero un poquito más de mano a lo largo de su carrera podríamos estar hablando de uno de los mejores bases de la historia bueno ya lo estamos hablando con lo cual imagínate si metiese de fuera y poco más que decir de Fenerbahce muy serio en líneas generales muy bien el colectivo un hueso duro de Robert también otra vez creo que Itudis va a hacer un hueso duro de Robert y poco más creo que con Casanegua te puedes pegar la hostia este año Carlos si podría ser una de mis predicciones fallidas yo sigo en mis 13 de que te la vas a pegar pero ojalá no ojalá no porque sería un pelotazo si hace un temporadón Edwards luego también se llevó la victoria el EFES contra Estrella de Rojas 72-59 partidazo de la dupla mágica de Clyburn Michic Clyburn 19 puntos y Michic 16 sí fantástico la verdad que fue un partido muy interesante fue mejor partido de lo que el resultado refleja y de lo que se podía llegar a imaginar antes del partido ¿por qué? porque a EFES no le costó todavía arrancar un poco y simplemente una digamos conclusión he sacado sin Larkin Michic muy bien pero cuando Michic no está sale Clyburn y hace un partido tremendo Clyburn ayer la verdad que su carta de presentación fue espectacular y creo que el EFES por el conjunto tiene menos calidad a nivel digamos muchos nombres que tiene el Madrid por ejemplo o incluso el Barcelona pero tiene tanto talento concentrado en tan pocas piezas que me parece es que me parece es que el Quinteto Michic, Larkin Clyburn Polonara, Sissic es que me parece una cosa exagerada me parece una cosa exagerada sí, sí, tremendo luego también Pablo victoria del Alba de Berlín contra Partizan 100 puntos metió el Alba de Berlín que si no recuerdo mal metió como 33 o 35 en el primer cuarto tremendo el cuarto de los alemanes y bueno en Partizan 22 puntos de Exxon la verdad gran inicio yo creo que es lo que se esperaba Exxon quizás tenía un poco de presión por llegar directamente a Barcelona que era el equipo quizás uno de los tres más top el año pasado y ahora llega al Partizan que va un poco por debajo del radar y yo creo que le puede venir bastante bien para adaptarse a lo que es el baloncesto europeo y la Euroliga y Alba de Berlín parece que empieza bastante rodado vamos a darle tiempo a Partizan vamos a confiar evidentemente en Selko Bradovic que vamos a ver el que no confía en Obradovic no confía en nadie entonces sí, Alba de Berlín yo creo que esa es la clave que está muy rodado que mantiene el núcleo en gran parte y que yo creo que va a ser un rival un equipo como siempre atractivo de ver por la propuesta de juego que siempre hace es un equipo que juega diferente a los demás digamos que Israel González mantiene un poquito toda esa línea de Aito García Reneses cuando estuvo ahí y lo dejó hace un par de años y vamos a ver vamos a ver yo Partizan espero mucho más de lo que vimos ayer sí luego también victoria de Maccabi 84-83 ante Calderes con Lorenzo de Albacete tremendo el partido del bueno de Lorenzo 13 puntos y 11 asistencias y la verdad de momento Maccabi bien pero hay que verle contra un equipo un poco más fuerte que Zalaguerich al final es quizás de las peores plantillas del Euroliga eso te iba a decir yo creo que Maccabi por todo lo que ha fichado y los nombres que tiene se supone que tiene que ganar estos tipos de partidos con más solvencia de lo que lo hizo pero también es cierto que estamos en la primera jornada y que ahora mismo no digamos que no tampoco podemos sacar unas conclusiones en ese sentido muy grandes ya veremos ya veremos cómo evoluciona el tema Maccabi pero puede vamos a ver yo sigo pensando que se la van a pegar aunque ojalá no porque Lorenzo de Fuente Alvilla se merece todo lo bueno que le pase Carlos literalmente sí y terminamos Pablo con la victoria de Milán de 69 a 62 ante el Asbel Villarban quizás Pablo victoria más complicada para lo que parecía para Milán ante un Asbel que quizás puede podemos haberlo superestimado sí me gustó mucho John Amatius de sí señor de Asbel también me gustó en general me gustó bastante I-Fonts también por dentro de Asbel le metió mucha energía y por supuesto también Nando de Colón Laili también la verdad que fue un partido bastante completo de Asbel y que al final se le escapó pero que tengo una conclusión con este tipo de equipos creo que Asbel es un equipo que no tiene grandes nombres pero son muy físicos que van a ser un muro defensivo y que digamos en ataque anotan bastante de tres o va a Sohan en general es un equipo interesante de ver pero que ojalá Carlos tenga una reflexión este tipo de equipos como son Asbel como es Salguiris como es Estrella Roja que están destinados a estar un poquito en lo que viene siendo la parte baja de la tabla siempre empiezan bastante bien con muchas ganas mucha energía un nivel de entrega de sacrificio se lo dejan todo en la pista muy grande y que luego cuando comienzan a perder partidos porque por calidad individual de los jugadores los acaban perdiendo por mucho que se esfuercen ya ven que se van descolgando en la clasificación y empiezan a dejar de jugar ya como están jugando ahora entonces si ojalá yo pido que ojalá estos equipos vayan sacando victorias ahora y puedan mantenerse enganchados a la pelea o por lo menos con esperanzas durante mucha digamos gran parte de la temporada para vivir partidos como el que vivimos el otro día que a Milan casi se le atraganta a Asbel y lo del talento es que es importante porque por ejemplo el partido del otro día el talento no hay no hay más tomate el talento se vio por ejemplo en Billy Baron que sentenció el partido a base de triples vaya partidazo 18 puntos es que Billy Baron tremendo el año pasado en Zenit ya hizo muy buena temporada y ahora podemos estar ante uno de los fichajes revelación de la temporada vamos a ver luego también Kevin Pangos quizás un pelín más flojo de lo que se espera pero metió el triple decisivo yo lo estaba pensando no mete una y luego va a llegar y la va a meter pues sí como Jules también en el OACA de todas formas ya sabemos que Kevin Pangos no es el típico va a ser notador que es más el típico va a ser todo terreno que te hace de todo en cancha de muchísimos intangibles de un poco director de oscresta también rollo Darius Thompson y vamos a ver vamos a ver porque Milan tiene equipazo también por ejemplo Brandon Davis estuvo flojete también jugó menos minutos que lo que se espera y Nicolò Melli también 16 puntos o sea que todavía falta un poquito para ver ese Milan al completo y verlo rendir al nivel máximo y podemos Pablo despedir el vídeo por aquí un vídeo bastante completo no hemos hablado de todos los partidos y yo creo que no nos dejamos nada y si nos dejamos lo sentimos muchísimo pero si no el vídeo se nos puede ir a 48 minutos sí y bueno que si alguien quiere comentar algo en comentarios pues para eso están lo leemos y os atendemos la verdad que esperemos que a la gente le guste este formato un poquito de comentar todo lo que ha sucedido antes primero a los españoles y luego ya ir poco a poco comentando todo lo sucedido durante la jornada creo que está bien este formato más de charla informal y de repaso semanal a la Euroliga en un tono en un tono un poquito así más dicharachero sí sí bien dicho lo de dicharachero más informal más coloquial eso es así que nada chicos despedimos por aquí el vídeo decir que el lunes habrá obviamente ese segundo vídeo de la jornada de ACB y que seguimos a tope porque ahora comenzará la NBA también y se viene un barro tremendo que vienen los yankees los yankees venga chicos un saludo ¡Gracias!